Bueno, las instalaciones de Palmeiras me han encantado. Son unas instalaciones de primer nivel propias de un equipo campeón como el Palmeiras. He podido apreciar la calidad humana de todos los trabajadores de este grandísimo club y me han llamado la atención, por supuesto, desde la presidenta hasta el resto de los trabajadores que nos han atendido y las instalaciones que, como digo, son de primer nivel en todas las esferas, tanto médica como deportiva, a nivel de gimnasio, a nivel de campos de fútbol, de primerísimo nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!